Un poquitito. ¡Mirad, Martínez! ¡Por arriba! ¡Caro, no llega! ¡Caro, con lo justo! ¡Caro, con lo justo! ¡Mirad, por eso! ¡Gernardo Martínez! ¡Mirad, por eso! ¡Mirad, por eso! ¡Mirad, por eso! ¡Mirad, por eso! Ya sabía que Álvaro Martínez que... ...jugar del atado, claro. Una pelota que se metía, mirad a la desesperación de canillas en una pirueta. Una especie de chilena, fe de chilena. El único recurso que tenía la única posibilidad para modelo eléctrico.